Samuel, no aprendés más vos, ¿eh? Cada vez que estás con esa polaca de mierda te arruina la vida, te pones torpe. ¡Ay, Dios! Es hermoso, abro un solo ojo y lo primero que veo es a vos haciéndome reproches. Te pido un favor. Por favor, llamá al médico, pedile que me anestesie, así no te tengo que escuchar. ¿Cuál fue el día que el señor Samuel Trauman se convirtió en un hombre tan pelotudo, digo yo? Perdón. Oí que decías pelotudo, me estás dando la lata ahora. No entiendo de qué hablas. ¿Qué querés? Tengo para decirte algo muy difícil, así que ayúdame, ¿eh? ¡Ay, Dios! Te lo quiero decir yo porque no quiero que te lo diga un médico. Quiero que te enteres por mí. ¿De qué estás hablando? Viste que estás herido, ¿no? Sí, gracias a Dios está para informarme. Qué suerte que por vos me entero de que estoy herido. No sé qué haría sin vos, gracias. Estás herido en tus partes íntimas, en tus partes bajas. Tuviste una pérdida muy importante. No tenés malas pelotas, Samuel. Te las voló la polaca. Julio. Puedo seguir yo con sus ejercicios, gracias. Vaya, Claudia, vaya. ¿Dónde estaba Raquel? ¿Qué pasó? ¿Por qué salió corriendo con la hermana de Moretti? Prometa que no va a enojar. Dígame lo que pasó. Yo enteré que Trauman iba al encuentro con Aldo porque él quería matar. Pero este tipo es estúpido. No digas si Aldo. Yo llegué justo en tiempo. ¿Pero no se da cuenta que lo único que hace es ponerla en riesgo todo el tiempo? Trauman, va a querer brindarse. Creo que por mucho tiempo nié. ¿Qué quiere decir? Cuando yo quería llevar a Aldo a Dispare Trauman. ¿Cómo? Sin querer. ¡Polaca, hija de puta! ¡Hija de puta! Bueno, bueno, bueno. Quiero ver. Quieto, no, no, quieto. El médico no me puede operar, no me puede poner las pelotas. No, no, quédate quieto porque tenés vendas. ¡Cinco años estudiante! No pueden poner dos pelotas. No me pueden coser las pelotas. No es un bolsillo, Samuel. ¡Hijo de puta! ¡Lo voy a matar! Voy a matar a la polaca y te voy a matar a vos. Te voy a matar a vos y a los médicos. Voy a matar a todos los que saben esto. Voy a matar a todos. Bueno. Ahora a las lagartijas le cortan la cola y le crece la cola. El pelote lo cortan y crece. No me crece la pelota y quiero que me crezcan las pelotas. ¿Por qué no me pueden crecer las pelotas? No hay un tratamiento. Porque los seres humanos no somos lagartijas, ¿sabés? Las cosas que se pierden, se pierden. ¡Quiero mil pelotas! Pero no pasa nada, no pasa nada, Samuel. ¡No pasa nada! ¡Soy Samuel el trauma! No pasa nada. ¡Samuel el trauma tiene pelotas! ¡Hay que arreglar esto! ¿Sabés lo que tenés que hacer vos, Samuel? Denúncial a la polaca esa de mierda. Que vaya a presa, que se pudra en la cárcel de una buena vez. ¡Eso es lo que tenés que hacer! No voy a denunciar. Sí la vas a denunciar. No la voy a denunciar. Sí, sí, porque ella ya declaró que mintió. Y tiene antecedentes. Entonces la tenés que denunciar para que vaya a presa y nos la sacamos de encima. ¡No la voy a denunciar! Porque nadie tiene que saber. ¡Samuel el trauma tiene pelotas! Nadie se tiene que tener que publicarlo en el diario también. No. No, va a ser sin Samuel el trauma, limpiado con un trapito, un arma y sin su rapor. Sí, Samuel, sí. Sí, sí. Un rapor, nada más. Ya está. Quédate tranquilo. Vas a estar bien. No pasa nada. No pasa nada. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Él me decía. ¿Usted se da cuenta que puede ir presa? ¿Usted no da cuenta lo que Raquel viene aguantando desde día uno? Metiendo en burde, él pegando, amenazando. Amenazaba con violar a mi hermanita Lenka. Ahora no va a violar ninguna más mujer. Está bien, está bien, está bien, está bien. Tenemos que ver cómo salimos de todo esto. Pero su exnovio tiene que entender que haciendo justicia de esa manera, lo único que va a conseguir es que vayan todos presos o estén muertos. Usted tiene que confiar en mí. Me tiene que prometer que a partir de ahora va a ser todo lo que yo le diga. ¿Me lo podés prometer? Prometo. Bueno, 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 bueno. ¿Por qué? Ya pasó, ya pasó. Bueno, 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 bueno